8 de la mañana vamos para allá donde el recorrido que yo tenía no me consta mira mira que sí que pasa por aquí aquí se divide coño joder no lo sabía mira maratón y media maratón y 10k se divide aquí pues no lo sabía tío no entrar que tenía de otro año no pasa por aquí estamos desayunando un poquito hemos de escenado también que es muy importante hace fresquito pero bueno buena pinta de momento esta camiseta me la quito luego voy con una que es casi nada toda la gente del 10k la podríamos haber hecho podemos haber hecho doblete quedaba tiempo a las 8 10k a las 9 maratón pero ya sin marca claro una carrera antes de entrar al cajón y ya estamos casi tío guá estamos buenas sensaciones pero hasta el 30 y hasta el 30 después del 30 no sé cómo irá la cosa mira el recorte de abajo de los bajos la tijera ahora sí que sí para el cajón ya 7 minutos 7 minutos para la salida no 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 me sigo, no me voy a parar, me hace la vida que va a estar tranquilo, para las carreras que siempre, sin mirar, de todo. Cuidado aquí, eh. Un saludo muy difícil. ¡Eh, eh, eh! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Se va súper cerrado ahí tío, aquí al mismo ritmo, pero más tranquilo. Campo en Madrid. 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 ¡Vamos! Aprovechando la bajada Kilómetro 7 casi Buena temperatura Buen ritmo A ver lo que dura Voy regulando bastante, ¿eh? Kilómetro 10, aquí ya sí que cogemos agua, ¿eh? Vamos a coger agua Ahí, ahí Lo veo complicado Hasta ahora siempre lo veo complicado Primera hora, 14.700 En progresión vamos, pero... Pero, pero... Esto no va así, ¿sabes? Hay que regular A ver Está justo, está justo la cosa Kilómetro 18 Bajada Demasiado Empinada ¿Sabes? Demasiado empinada la bajada de saldo, ¿eh? Yo creo Recuperar la respiración, pero sí Para las piernas no es lo mejor, ¿eh? Pero bueno Intentando coger colchón Antes de la media maratón Y a ver si sale Va a caladrar un poquito, ¿sabes? Porque su vida Hay que cuidar el ritmo ¡Ven, va, ven, a ver! Venga, ven, a ver, ven! Venga, ven, a ver Venga, ven, a ver Venga, ven ¡Una vez! ¡A por ello! ¡A un par! ¡A un par! ¡Maratón por aquí! ¡Por allí media! ¡Vamos, maratón! ¡Vamos, vamos, maratón! Kilómetro 20, bajadita. Aprovecharla. Vamos bien, vamos bien, pero a partir del 30 se complica. un poquito de vídeo un poquito de vídeo un poquito de agua kilómetro 21 una hora 25 kilómetro 26 se complica bastante un poquito de bajada menos mal la subida a ver a ver si me llega el colchón de tiempo kilómetro 27 me estoy quedando bastante y batería bajísima dos horas 29 kilómetros clavados voy fatal lo veo complicadísimo kilómetro 40 he quedado camino un rato lo siento he quedado 40 y medio 251 he quedado he quedado lo siento que va que va no puedo más el tiempo a la mierda si chico pego una lesión tío pego rotura muscular seguro petada petada entro andando petada y buen tiempo y buen tiempo y buen tiempo casi casi pues eso que se luchó dos kilómetros de sufrir, sufrir, sufrir y bueno, evitar lesión me ha sorprendido el tiempo al final creía que iba ya para 3.10 después del kilómetro 40 contento de de haber apretado, de haber parado porque tengo los gemelos al límite apreto y los rompo los rompo se ha perdido mal el hospital tengo los gemelos reventados un poquito mareado, no mucho pero los gemelos no puedo caminar, estoy sin gemelos roto total a recuperarse un poquito estaba buscando como loco una fuente me ha salvado agua fresca por la cabeza, por las piernas y beber estaba estaba medio muerto bueno, ya estamos más recuperados que placer, que placer sentirte recuperado pues nada una buena siesta una buena comida una buena ducha y vídeo lo he luchado, tío estaba complicado ya sabía que estaba complicado se prometió luchar y lo he luchado ya está demasiado bien ha salido ya estoy bastante recuperado los gemelos medio tocados creo que evitando ilusión era el sobreesfuerzo ese agotador y nada la semana que viene toca puente qué significa eso significa tres días cuatro carreras no muy tal pero cuatro o sea que ahí estamos posiblemente podría haber hecho marca en media maratón pero bueno tocaba maratón no haya pa' más no haya pa' más el sub-3 era hospital mínimo está bastante recuperado ya por eso te digo próximo fin de semana tres días cuatro carreras cuatro carreras en unas 50 horas está bien, ¿no?